Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto Y bueno, como veis aquí por comprar FIFA 14 he dado 4 sobres de oro Creo que se lo ha dado a todo el mundo Y si no es así, pues bueno, que sepáis que a mi por comprar FIFA 14 me han dado 4 sobres de oro en FIFA Ultimate Team Y nada, pues en este vídeo vamos a abrir estos 4 sobres de oro No son 4 sobres de oro de los de 7.500, son de los de 5.000, creo que todos Como veis pone que son al menos 10 de ellos, son artículos de oro con un artículo único Y en total vienen 12, así que bueno, vamos a ver si es difícil que toque algo bueno aquí Pero bueno, vamos a ver si toca Vamos a abrir el primero Como siempre yo nunca le voy a saltar porque creo que da más suerte Y bueno, aquí no hemos tenido mucha suerte porque nos ha tocado Bueno, lo normal, yo creo que es muy difícil que aquí toque algo bueno Pero bueno, puede darnos una sorpresa No ha tocado nada, son jugadores normales Y vamos allá con el segundo sobre Vamos a abrir uno de estos A ver que nos toca, si nos toca algo bueno, bueno Un jugador único, bueno es un jugador de Brasil, no es único No ha dado tiempo a ver, mira Bueno, no está, no está tampoco tan mal Delantero-Centro Bueno, tiene buen ritmo Pero tampoco muy defensa Quizá este lo utilice para algún equipo de la Liga de UVA Y ay, mira esta carta, esta carta es muy buena Al menos el año pasado era muy cara esta carta Pasar de media punta delantero-Centro era muy caro el año pasado Bueno, si es tan caro como el año pasado Ya tengo aquí unas cuantas monedas No sé si estará en torno al año pasado Si no recuerdo mal Creo que pues 10.000 monedas o más valía esto Creo, tampoco me ha quedado mucho caro Pero creo que sí Yo como tampoco compro muchas cartas de esas Bueno, vamos allá Con el penúltimo sobre Abrimos este sobre de Messi Dejamos el otro para el final Y... Uy, era del Bayern creo Sí Batstuber Y muchos jugadores Sinclair, Casilla Un portero que me gusta bastante en la realidad Bueno, Batstuber no está mal Un buen defensa Quizá no es el defensa más rápido Pero bueno, tiene buenas estadísticas En el sentido de defensa 76 de cabezazos Bueno, quizá lo utilice Incluso Incluso a lo mejor lo utilizo Mira por dónde Bueno, Batstuber no está mal Vamos allá con el último sobre Bueno, de momento El primero ha sido un poco malo Pero el segundo ahí con esa Cambio de posición de MPA Desde dentro del centro Y luego en este Batstuber A ver si el último Va subiendo la suerte Y nos toca algo bueno, bueno Y... Uy, era del Madrid creo Ah, no del... ¡Oh, Negredo! ¡Negredo! He visto que era español Y pensaba que era del Madrid Y del City ¡Negredo! ¡Olé! No sé cuánto vale Pero Negredo Tiene buenas estadísticas 72 de ritmo 82 de tiro 82 de cabezazos Creo que es un jugador Que es alto Bueno, Negredo No está mal Mira El primer sobre parecía Que iba a ser todo Bastante malo Pero mira Al final hemos tenido suerte Y nada chicos Este es el vídeo Como veis He tenido bastante suerte Creo yo En sobres de 5000 monedas No suelen tocar estas cosas Pero bueno Aquí las tenéis Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle like Y si queréis más FIFA 14 Pues suscribiros al canal Que aquí seguro que Aquí tendréis mucho FIFA 14 Y seguro que en muchos vídeos Os ayudaré Y os divertiré Y nada chicos Como ya he dicho antes Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto!